Ya vienen en vivo desde Copenhagen los MTV Europe Music Awards 2006, con las electrizantes actuaciones de Kim, The Killers, Muse, Nelly Furtado, Didi, Snoop Dogg, también presentando a Adrian Brody, Borat, Daniel Craig, Fat Joe, Johnny Knoxville, Juliette Lewis, Kellys, Moby, Pharrell Williams, Sugar Bates, Tiziano Ferro y más, con la presentación especial en vivo del anfitrión Justin Timberlake. Los MTV Europe Music Awards 2006, este jueves a las 23 horas, y el Red Carpet de Ness empezando una hora antes. 100% pop, sin saborizantes, colorantes, aromatizantes, ni edulcorantes artificiales, pero con conservadores y preservantes MTV totalmente naturales. Los 100 videos más pop de MTV, próxima semana de lunes a viernes a las 15 horas.